Yo digo, claro que sí señores, a gozar de la buena música So, 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 el colorado de USA en el escenario A gozar y a bailar serillo A gozar de la buena música A gozar de la buena música Recuerdo de nuestro amor Saludos a Eduardo García y a Aurelia López 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 Saludos a Eduardo García y a Aaron García y a Aurelia López Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.